como para que lo vayamos ya teniendo como presente, ¿listo? Entonces vamos a ir esperando un minutito mientras se van conectando. Recuerden que la campana suena. Sí, Kevin, pues no has hablado, ¿sí? No, Kevin, no te escucho. No, Kevin, no te escucho. No te escucho, Kevin, no te escucho, Kevin. Entonces nos vamos con el ciberbullying, chicos. ¿Me van avisando, por favor? ¿Listo? ¿Quién dijo listo? ¿Listo? ¿Con ciberbullying? Sí, listo. ¿Listo? ¿Quién va a compartir pantalla? ¿Profe, tú nos podrías dar el favor? Sí, claro. Un minuto. Espera, pues, un minuto, muñeca. Bueno, entonces decimos que Van de Valentina, Campo, Chacón. Listo. Chicos, igual, las mismas recomendaciones, por favor, tened el micrófono en silencio. Solamente las personas que van a exponer. Bueno, chicas y compañeritos, nos vamos con el ciberbullying, 10 y 34 a las 11 y 44, ¿listo? Son como los 10 minutos de reproceso. ¿Listo? Iniciamos. Uno, dos, tres. Bueno, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, yo soy Angie Valentina, Campo, perteneciente al grupo de tesis de Ciberbullying. Bueno, el día de hoy nosotras les venimos a mostrar y a exponer cuál es nuestra pregunta para el lema, nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos y nuestros antecedentes. Mi grupo está compuesto por Ana Sofía Orrego Fira Víctora, Dan Alexandra Chacón Pardo, Ingrid Lorena Cristiano Arturo y por mí, Angie Valentina Campo. No siendo más, los dejo con mi compañera Ana Sofía, que les va a mostrar la pregunta problema. Perdón, interrumpí. Pregunta problema. Identificar. Profes, que a la hora no la deja entrar a la tesis. Estoy hablando aquí como un loco y se me olvida que el micrófono lo tengo en silencio. Perdón. No te preocupes, porfa. Tratemos de no interrumpir la exposición. Si la personita puede ingresar o no, ya ahorita la cuadramos. ¿Listo? Porque las chicas tienen que avanzar, están preparadas. Sigan, chicas. Gracias. Presenta problema. Identificar cuáles son los antecedentes del Ciberbullying en el Colegio Unidad Educativa al futuro del mañana. Bueno, seguimos con los objetivos específicos. Uno de ellos es tomar conciencia sobre las problemáticas que hay entre personas afectadas por el acoso del Ciberbullying. Dar a conocer las problemáticas que traen mal uso de las redes sociales. Busca la herramienta más adecuada para enseñarles a las personas y luego aplicar todo lo anterior a través de cursos, charlas informativas, talleres personales. El objetivo general de nuestra tesis es conocer qué es el Ciberbullying y ver cómo es presentado en las aulas, en las clases y en los espacios del Colegio Unidad Educativa al futuro del mañana. Continuamos con los antecedentes. Según el autor Pablo Corona, el Ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un adolescente o un niño es molestado, acusado o humillado por otro niño a través de internet o otros medios de comunicación. El autor Javier Puyol nos da unos consejos para prevenir el Ciberbullying. Un mes no contestar a las provocaciones, ignorarlas y contar hasta 100 y pensar en otra cosa. Otro consejo es que si te acosan, abandona la conexión y pide ayuda. Según el autor Adriana Morales, el Ciberbullying es un acoso que tiene lo maniante del internet por medio de fotografías, videos, etc. Y de ello hacen para intimidar a sus víctimas. El segundo antecedente es Adriana Girda. El Ciberbullying es un acoso que tiene como característica amenazar a un adolescente porque su mentalidad es que todos los días no están en sus cinco sentidos. El Ciberbullying es un acoso que tiene como característica amenazar a un adolescente. El Ciberbullying es un acoso que tiene como característica amenazar a un adolescente. Ya bastó, sí. Que no es más que una expresión negativa que está sufriendo la sociedad. Por eso hay que considerar tanto como profesores, alumnos y principalmente padres de familia, saber el buen uso de las redes sociales. Así tomar cartas en el asunto y prevenir graves consecuencias. Andrés Álvarez, experto en delitos informáticos, que nos da a conocer a todas esas personas que han sufrido por carne propia esos abusos. Y nosotros podemos apoyar dándoles una oportunidad que se puedan expresar con nosotros y de todos esos casos que nosotros podamos hacer campañas y que los podamos ayudar subiéndole la autoestima y que ellos puedan seguir adelante con sus vías. Bueno, mi primer antecedente es de acuerdo a Adam Smith, que dice que el Ciberbullying no ciberacoso se define como un acto agresivo e intencionado, llevado a cabo de manera repetida y constante a lo largo del tiempo. Mediante formas de contacto electrónicas por parte de un grupo de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. El segundo antecedente es de Samerón Ruiz, que nos cuenta varias cosas que surgen por la presencia del Ciberbullying en la vida de los jóvenes. Nos dice que es una infestación de tristeza y poca motivación para asistir a la escuela. Un bajo rendimiento académico, ansiedad y irritación continua al consultar su teléfono celular o su computadora. Bueno, pues el cambio hacia la sociedad lo hacemos nosotros, ya que si nosotros contribuimos con el Ciberbullying no solo estamos dañando la integridad moral de las personas. Por eso nosotros como grupo hacemos esta intervención y los invitamos a todos ustedes que reflexionen hacia la comunidad estudiantil para poder tener una mejor sociedad y un buen bienestar para todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Bueno, chicas, no te preocupes. Muchas gracias a cada una de ustedes porque también se nota el esfuerzo que hicieron cada una al momento de explicar su tema. ¿Listo? Entonces, gracias a las cuatro. ¿Listo? Gracias, gracias. Y lo hicimos en diez minutos. ¿Alcanzamos? Sí, alcanzaron porque son las y cuarenta y uno. Mientras yo hable, entonces a las y cuarenta se echaron más o menos siete minutos hablando. ¿Listo? Bien, ¿listo? La gracia, yo les voy a decir algo, ¿listo? Después les digo algo. Bueno, nos vamos con la razón. Grupo de la razón. Gracias, yo presento pantalla. Ya debo de compartir yo. Razón a la razón. Dime. Es que tengo un problemita de la cámara que no me deja ingresar. No sé por qué. Tranquila, no te preocupes. No te preocupes. ¿Listo? Gracias, profesor. Tenemos un estudiante nuevo al noveno. Listo, para ahí te dije el mensaje, ¿listo? Bueno, nos vamos, chicos, con la razón. Entonces, son las y cuarenta. Bueno, muy buenos días. Nosotros somos el grupo del razonamiento. Acá está nuestro elicio de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta estátesis va a ser presentada por Laura González, por Juan Pablo González, por Michael Tavares, por Dios y Tecidizano. Va a estar presentada para el profesor Freddy R. Y para la unidad educativa del futuro del mañana. Bueno, nuestros objetivos. El objetivo general es evidenciar cuáles son las etapas del razonamiento desde la teoría versus la práctica en la UFM. Nuestros objetivos específicos es indagar qué método de aprendizaje es aplicado en la UFM para el uso del conocimiento. Nuestro segundo objetivo es explicar por medio de una encuesta qué tipo de razonamiento es utilizado al momento de un examen en la UFM. Nuestro objetivo es mostrar cómo el aprendizaje es autónomo, partiendo el conocimiento que se da en casa y en la UFM. Pues nuestra pregunta es, problema, ¿cuáles son las causas que no permiten razonar ante las situaciones diarias en la UFM? Empezamos con nuestros antecedentes. A mí me tocó la razón desde la filosofía, profe. ¿Y qué, profe? La razón desde la filosofía, pues lo que yo entendí más o menos, es que antes, cuando la gente quería filosofar, profe, primero debían aprender a razonar, ¿sí? O sea, si no sabían razonar, no podían filosofar. Y pues que la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. El razonamiento puede ser deductivo. O sea, esto quiere decir que la conclusión está comprendida en las premisas, e inductivo, se logra conclusiones generales de algo particular. Y continuamos con mi compañero, Josette. Pues yo les vengo a exponer qué es el razonamiento clínico. Es el proceso cognitivo mediante el cual la información de un caso clínico se sintetiza e integra al conocimiento y la experiencia del médico para ser utilizada en el diagnóstico y la conducta que se sigue ante un problema del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el razonamiento clínico nos ayuda que, por ejemplo, un paciente llega a donde un médico y él, por medio de este razonamiento, puede ayudarlo a resolver el problema. Los médicos dicen que el paciente es como una especie de laberinto. Entonces, que ellos tienen que entrar en ese laberinto y empezar a mirar por muchas partes para poder resolverle el problema. Y en esa parte del laberinto ya se está dando el razonamiento clínico. Así que, gracias a este razonamiento podemos resolver nuestros problemas de enfermedades y etcétera. Ahora les voy a exponer qué es el razonamiento hipotético o hipotético-deductivo. Es uno de los modelos para describir el método científico basado en el ciclo de inducción, deducción e inducción para establecer hipótesis y comprobarlo o refutarlas. ¿Qué quiere decir el método hipotético? Ya como el nombre lo indica, es resolver un problema por medio de hipótesis. O sea, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes dicen, voy a estudiar para el examen para poderlo pasar. ¿Qué están diciendo ahí? Están dando una hipótesis de que si ustedes estudian pueden pasar el examen, como no lo pueden pasar. Entonces, este razonamiento se usa mucho en la ciencia para poder hacer hipótesis de un problema y poderla resolver. Sin este tipo de razonamiento, la ciencia no hubiera tenido los avances que tiene ahora. Y ahora seguimos con nuestra compañera Laura. Bueno, buenos días. A mí me correspondió exponer diferentes tipos de razonamiento. Bueno, vamos a empezar con el primero. Bruno de Finetti fue un estadístico y... Ay, no veo. Bueno, ahí aparece. Pueden leer la biografía. Y bueno, según lo que él dijo, esto es un también llamado inducción. Es una forma de razonar en la que la verdad apoya a la conclusión, pero no la garantiza. Un ejemplo es... Todos los cuervos han sido vistos negros. Entonces, todos son negros. Bueno, vamos a seguir con el razonamiento hipotético. Que lo dijo René Descartes, que fue un filósofo matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría, analítica y la filosofía moderna. Él dijo lo siguiente. Es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente en las primicias, premisas. Este razonamiento es mediato, ya que se efectúa siguiendo un orden de lógica. Uno de los ejemplos, como todos los metales son maleables, entonces se puede decir que el oro es un metal maleable. Seguimos... Seguimos... Juan, ¿puedes bajar las diapositivas, por favor? El razonamiento matemático. Según Goodman, se puede referir al razonamiento formal, tanto como el no formal. Este es usado para demostrar proposiciones y teoremas matemáticas. En este caso, algunas veces no se utilizan textos y no hay como pruebas. ¿Cómo decirlo? No hay pruebas, pero se derivan en axiomas. Y con el siguiente, el... perdón, el autor Georgi Polja, que fue un austro-húngaro, era hijo de Ana de Sui de Haka Polja. Bueno, él dijo que el razonamiento deductivo es un argumento donde tiene que ver las premisas otra vez, que se considera, y todavía se consideran, que la deducción es un método de razonamiento top-down, y va de lo general a lo particular. Y les voy a contextualizar que es top-down, es una estrategia utilizada para el procesamiento de una información, o el... de la ciencia. Relativamente tiene que ver con el software, creo, y en pocas palabras es el resumen de una información. Seguimos con mi compañero Michael. Buenos días, mi nombre es ya, como todos saben, es Michael Andrés. A mí me tocó exponer los pros del razonamiento y los contra. Uno de los pros del razonamiento es buscar la dirección para llegar a un fin. O sea, digamos, un problema, que estamos en un problema, la persona tiene que mirar cómo lo va a solucionar de buena forma para poder llegar a su fin. Fomentar la creatividad. No es fomentar la creatividad ya... Un momento. Es fomentar la creatividad. La creatividad nos da, o sea, digamos, como más mentalidad, pensar más allá. Los contras del razonamiento, o sea, las desventajas. Estresar el... Estresar al tratar de solucionar los problemas. O sea, un problema muy difícil, como el que yo oí, yo dije en las ventajas. Que la persona tiene que mirar cómo es el problema, si es fácil o difícil. Mi conclusión, la conclusión mía es que si nosotros no razonamos bien, no podemos solucionar bien un problema de acuerdo a la situación. Mi conclusión, profe, es que puede ser una consecuencia lógica de las premicias y aún así dar lugar a un razonamiento, ya que un mal razonamiento aún es un razonamiento en sentido amplio. Mi conclusión es que hay mucha gente que no sabe qué es el razonamiento, o bueno, no sabe sus tipos. Como yo expliqué lo mío, nuestro razonamiento, bueno, el razonamiento está en la vida cotidiana. Entonces, pues, mi conclusión es que deberíamos saber cuáles son los tipos de razonamientos y saber para qué sirven para poder usarlos de manera más efectiva. Bueno, mi conclusión es cómo demostrar a la gente los tipos de razonamiento, como ya lo hicimos, y tenemos como un objetivo, que es cómo hacer una encuesta con los estudiantes de la UFM y mostrar un promedio de cuánto creen que utilizan el razonamiento diario frente a los temas que se ven día a día. Muchas gracias. Bueno, grupo, también, ese tema es importantísimo que lo tengamos muy presente, ¿no? Yo creo que el ser razonable y poder entablar esta construcción diaria desde los saberes es lo que está en juego en este momento, ¿no? Tanto virtual, presencial y diario. Entonces, me gusta mucho este tema también. Igual, felicitaciones, los felicito porque lo hicieron muy bien. Esto, hay que seguir puliendo cositas. Y me aterró el señor Joseph, que le da pena hablar, pero eso estaba ahí que hablaba como... Perdón, pero... Esa es la dinámica, ¿no? Miren, no es que lo tomen a mal. Esa es la dinámica, como que se suelten. Entre más tranquilos se sientan, mucho mejor se va a proyectar la voz, la intención con la que quieren transmitir el mensaje. Esto lo hicieron muy bien. Los otros no quiere decir que no. Lo hicieron también bien. Sino que Joseph estaba desde que inició, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, tranquilos, con calma, porque todo se va a ir solucionando. Muchas gracias, de verdad, Lucía. Muy bien, Laura también. Me está sorprendiendo, Laura. Bien. Bueno, nos vamos con la tecnología. A ver cómo les va los caballeros y amas de la tecnología. Ahora ahí están algunos. Listo, pues ya no me presento. ¿También? Listo. Parece que nos va a quedar como un tiempito. ¿Cuántos grupos nos faltan? Nos faltarían dos. Estamos a tiempo. Entonces, iniciamos. Bueno, pues yo quise hacer las diapositivas de forma diferente. Y sí, como es un grupo de tecnología, pues, por mi parte lo quise hacer por medio de programación. Entonces, sí, la página la hice yo. Y bueno, eso queda aparte. Bueno, pues comenzaríamos. Buenos días. Bueno, ya todo el mundo sabe mi nombre, pero igual de alguna manera me presento. Me llamo Juan Pablo de la Vosbayona. Y esta tesis conforma de otros tres participantes, que son Emanuel Garcés, Charit Zamora, Pericia Mora y María Paula Andrade. Podemos ver que aquí nos daría nuestra pregunta problema, la cual en ese momento Emanuel daría la oportunidad de poder decirlo. Y nuestra pregunta problema es, ¿por qué los estudiantes de la UFM no identifican las ventajas que le presenta la tecnología para facilitar su profesor y aprendizaje diario, dentro y fuera de la institución? Bueno, pues hemos elegido esta pregunta porque, como todo el mundo sabe, pues, y se está evidenciando de que las escuelas, hoy en día, pues, ya sabemos que es virtual. Y ya, pues, ya llevamos desde el año pasado hasta hoy en día. Y lo que más nos interesa a nosotros es que dejemos un poco aparte lo que viene siendo libros, cuadernos, lápices, etcétera, y trabajar más en la parte digital o de computador, que, pues, es algo más que de ahorro y también por medio ambiente, también es otro tema que queremos dar a conocer, y sendiramos aquí con los objetivos generales y específicos que nos lo daría a conocer nuestra compañera Paula. Buenos días. Buenos días. Nuestro objetivo general es demostrar a la UFM la importancia de la tecnología como un proceso autónomo. Sí, a nuestros objetivos específicos, ¿qué los daría nuestra compañera Charit Zamora? Bueno, nuestros objetivos específicos, escogimos estos, que es conocer los teóricos del uso de la tecnología en nuestra construcción de saberes desde la virtualidad para la UFM. El segundo sería generar una encuesta a los estudiantes de la UFM para tabular su interacción en la tecnología. Y el tercero sería informar cómo la tecnología en los estudiantes de la UFM tienen aspectos positivos y negativos al momento de incorporarla en su vida. Bueno, ahora seguimos con los autores. A ver, que estarían todos mis compañeros con los siguientes autores. Y, pues, comenzaría yo. Mi autor es Galbraith, de 1984. Y este nos quiere dar a conocer desde que, primero que todo, es que, bueno, estoy un poco nervioso y me trabo a veces, perdón. Y es que nos quiere dar a conocer la comunicación y las diferentes partes de un aprendizaje con la tecnología. Y es que nosotros, usualmente, antes, pues, usábamos lo mismo que yo decía, cuaderno, lápiz o libro. Y lo que él nos quería dar a conocer es que, a medida que ha pasado el tiempo, los sistemas de educación han cambiado drásticamente. Como lo vemos hoy en día, que es el computador, tablet, celular, o, ¿sí? Etcétera. Y él quiere es que, a veces, estos tipos de aprendizaje también pueden llegar a fallar. Como dijimos, la conexión, o la red, o que, digamos, antes, que era por radio, que a veces perdíamos señal con aquellas prácticas que antes teníamos. Y seguiría nuestra compañera, María Paula. Bueno, uno de mis autores es George Basaya, que nació en 1928 en Pensilvania, y él es un historiador estadounidense de la ciencia y la tecnología. Él, a lo largo de su vida, ha colaborado en numerosas obras en cuanto a ese tema. Y a mediados de 1988, publicó un libro con ese nombre, La evolución de la tecnología. Él también es profesor de la Universidad de Lauer. Y Estefan Bardega comenzó su carrera profesional en la televisión. Su primer trabajo no fue la publicidad, como sus demás compañeros de la universidad, sino él quiso guiarse por la investigación de la tecnología, ya que eso era un tema en el cual le apasionaba mucho. Bueno, mis antecedentes son el impacto del Internet en la vida diaria. El Internet ha facilitado todos los aspectos, como el de la comunicación, como páginas como YouTube, como Facebook o Twitter. Bueno, según las encuestas del Global Web Index, nosotros somos el segundo país con más consumo de estas páginas web y redes sociales con 3 horas 45 minutos en usuarios de 16 a 64 años de edad. Pero de usuarios de 16 a 25 años de edad son de 4 a 7 horas aproximadamente. Pero ustedes pueden decir, no sé, es por el COVID y por la pandemia que sí han aumentado estos números y el tiempo que gastamos en esto. Pues según una encuesta de esta misma página en el año 2016, nosotros teníamos 3 horas y media entre usuarios de 16 a 64 años, siendo el cuarto país. Y entre usuarios de 16 a 25 años, éramos de 5 a 6 horas diarias el consumo de estos tipos de páginas y apps. Mi segundo antecedente es cómo los videojuegos afectan a las personas. Bueno, un videojuego, pues un escape de la realidad suena bien, ni más si digamos no afecta a nuestra realidad, es decir, si nos ponemos en otras aventuras, en otros zapatos, pues suena bien, ¿no? Y jugar a otras vidas sin afectar a nadie y mucho menos nuestra vida. Pero el problema es cuando esto se vuelve una obsesión. ¿Qué es una obsesión? Primero tenemos que saber. El término obsesión es una perturbación anímica que se origina por una idea tenaz que persiste en la mente del individuo. Obsesión también implica una preocupación permanente en la relación a una cosa. Es decir, que este pensamiento siempre está ahí, que nosotros necesitamos de este videojuego, de nuestra adicción para estar bien. O si no, vienen cosas como la depresión, como la ansiedad, como el estrés o enfadarnos fácilmente. Y ahí es cuando el videojuego deja de ser que no nos afecta a nuestras vidas porque eso se convierte en nuestra vida. Es decir, nosotros alejamos de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros padres, incluso de nuestras mascotas. O sea, nuestra vida es videojuego. En este caso, digamos que es Mario. Nosotros ya nos volvemos ese fontanero Mario y dejamos a un lado nuestra vida. Y ahí es cuando se vuelve malo en los videojuegos. Bueno, pues mi antecedente es de las personas que revolucionaron la tecnología. Uno de ellos es Douglas Engelbart, del 30 de enero de 1925. Él fue un ingeniero e inventor estadounidense. Y se puede decir que fue uno de los pioneros de las computadoras e internet. Es más conocido por su trabajo en la fundación de campo en la interacción humana computadora. Particularmente, mientras estaba en su laboratorio del Centro de Investigación de Aumento en CREI Internacional. La CREI Internacional es un instituto o una organización de un estado unidense de investigación científica. Entonces, que resultó en la creación del mouse de la computadora. Y él desarrolló el hipertexto computadores en red y precursores de interfaces gráficas de usuarios. La pregunta que nos hacemos, ¿qué sería el ordenador sin el ratón? Pues bien, la población de Douglas, una de las mentes más destacadas del Instituto de Investigación de la Universidad de Stanford, situado en Silicon Valley. Fue esta con la ayuda del ingeniero Bill English, quien le ayudó a convertirlo en prototipo funcional y Xerox. Consiguió introducir el ratón en el mercado y más tarde pasó a ser elemento esencial en otros modelos. A pesar de no haber recibido compensaciones por crear este periférico, siempre ha sido recordado por esta contribución. El segundo autor que escogí fue Tim Berners-Lee, que él nació el 8 de julio de 1955. Es considerado el padre de la World Wide Web, pero también de las ideas fundamentales que la estructura como el lenguaje HTML, el protocolo HTTP, el sistema de localización de objetos en la web URL. Trabajó en la SER, que es una organización europea para investigación nuclear, que en 1989, para el nodo de Internet más grande de Europa, y Beners, vio la oportunidad de unir Internet y el hipertexto de lo que surgió, de la World Wide Web. La primera página web se centró en brindar información en la relación al proyecto de los visitantes podrían aprender sobre hipertextos, detalles técnicos para crear su página web, e incluso una explicación de cómo buscar la información en la web. Bueno, ya terminando esto, también queremos dar es a resaltar a un autor, y es Steve Jobs, ya que también fue un revolucionario en la tecnología, así sacando su primer Mac, llamado la Macintosh 128K. El 128K significa que fue la primera computadora en el mundo de tener 128 kilovatios de memoria RAM, y también hay que reconocer que él también fue un magnate de los negocios en el sector informático y la industria del entretenimiento estadounidense, y fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple, máximo accionista individual de World Wide Web Business Company. Y terminando así, profe, pues esta información yo la he sacado de la página Visión Industrial, que pues me funcionó muy bien, y espero que les haya gustado y que pues hayan entendido. Muchas gracias. Bueno, ustedes, grupo, algo innovador, algo nuevo están proyectando en este grupo, y me gusta mucho, y es la presentación del trabajo, entonces eso también es de rescatar. La intención comunicativa, así como le decía el señor Garcés, al momento de entablar esta producción, ¿no?, que es la tecnología, entonces también equivale a que uno haga una comparación de lo que está sucediendo, ¿no? Y también lo que decían sus otros dos compañeros, yo creo que es importante, este tema es valioso, y más en este momento, ¿listo? Entonces esperemos que el tema nos funcione, pues que los estudiantes de la Unidad Educativa del Futuro del Mañana, tanto desde transición hasta grado 11, omitiéndolos a ustedes como noveno, puedan responder, ¿no?, porque esa es la dinámica. Ahora nos toca mirar qué vamos a hacer para que los estudiantes respondan a la tecnología. Entonces, muy bien, por eso también. Bueno, y felicitaciones también a los cuatro, lo hicieron súper bien también, y esa es la dinámica. Bueno, nos vamos con el grupo del COVID-19, es un tema que latente, puro, vamos a ver cómo nos va. Y espero que les haya gustado, que me demoraste las dos de la música. Sí, está chévere, expusiste muy bien. Bueno, nos vamos con el de COVID-19. Bueno, buenos días. Buenos días. Ya, bueno, pues nuestro grupo es de COVID-19. Y bueno, mi grupo es de Arbey, Valentina Mansur, Diego Torres, Valentina Torrenegra y yo. Bueno, pues, como todos sabemos que la pandemia es una enfermedad mundial, pues que no solamente se da en este país, sino que pues en todos los países. Y que, pues, el país más afectado en este mundo de COVID-19 es el país de Brasil, ya que está muerto con otra enfermedad. ¿Qué es el COVID? Es una enfermedad infecciosa que es causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente en estos últimos años. Esta se creó en el 2019 en el país de China, en la ciudad de Wuhan. Bueno, los síntomas que presenta esta pandemia son estos. Síntomas respiratorios similares a los de un resfriado. También da fiebre alta, de alta temperatura, da tosica, también da falta de aliento o cansancio y dificultades respiratorias. Y bueno, paso a Valentina Mansur. ¿Alguien más del grupo va a apoyar a Joinin? Por favor. Buenos días, profe, y buenos días a todos. Bueno, yo les voy a exponer la pregunta problema y el objetivo general. La pregunta problema es informar sobre los cambios de vida en la educación y las relaciones sociales a raíz del COVID-19 en la UFM. Y nuestro objetivo general es explicar cómo el COVID-19 causó cambios en las formas de vida y las rutinas en la sociedad. Entonces, ¿seguiría Torre Negra con los objetivos específicos? Bueno, sigamos, creo que la chicoelita tiene algún problemita de pronto. Sigamos con el siguiente punto de tema. De pronto, si alguien lo tiene, pregunta problema, antecedentes, de pronto sí vamos avanzando, chicos. Lo están haciendo bien Joiner y Mansur. Vamos. No sé que ustedes pueden. Sáquenlo ahí adelante. Bueno, ¿y los otros qué? ¿Dónde está Diego? No, profe, qué asco. Bueno, tranquilos. Vamos a hacer comentarios. Si quieren, cada uno de ustedes dos. Ah, perdón la redundancia. Nos va a contar de esos antecedentes. Cuéntenos. Es importante conocer hoy qué tiene Joiner y qué tiene Mansur como proyecto. A ver, si les toca a los dos en noviembre, con toda la actitud. A ver, no se sientan mal, sino a demostrar. En este momento es de demostrarnos a todos acá que ustedes saben del tema. Entonces, cuéntenos, ¿qué consultó, qué engagó? Bueno, les ayudo, ¿qué es el este de salud? Bueno, cuéntenme en qué saben de este gremio que estamos llevando el COVID-19. Vamos, chicos. No me dejen solo. ¿Es que pueden? Sí, pero... Bueno, profesor, uno de los antecedentes fue... 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 No, profesor, ya me olvido. Espérame tantito. Yo me digo porque yo tengo... Bueno, pues... Pues... Fernando Mendoza, que pues él explica de todo lo que pasó en el COVID-19. Él explica cómo se está llevando la enfermedad, la pandemia, en todos estos años que han pasado. Y también él explica también los distintos tipos de síntomas que tiene este. Y también... También explica los tipos de... O sea, cómo me van a explicar los tipos de mutaciones en las personas que han tenido. Bien, yo vine, listo. Entonces, ojo acá, ¿no? Este tema es muy valioso porque nos está hablando de lo que está sucediendo en la sociedad, ¿listo? En este momento tan importante como siglo XXI, como grupo de personas, como comunidad. Entonces, no sé si Juanita nos va a decir algo. Ay, perdóname. No, 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 Valentina. Perdóname. No, tranquilo, bro. Bueno, unas consecuencias que tiene el COVID. Espérate, por un momento. Que, bueno, la gente, o sea, la mayoría de la gente se puede recuperar en unas semanas. Pero la gente que dura más tiempo tiende a... ¿Cómo se llama? A esa gente que ya no puede hablar. O sea, como si se le olvidara cómo hablar, cómo caminar. Como si su sistema se formateara. Y tiene que volver a empezar desde cero. Yo investigué una página que es Mayo Clinic. Y dice que, en primer lugar, las consecuencias son mentalmente. Ya que el hecho de pensar que tiene la enfermedad, pues, decae emocionalmente. Y ahí es donde afecta más el COVID-19. Puede causar accidentes cardiovasculares, convulsiones y el síndrome de Guillain-Barré. Una afección que causa parálisis temporánea. Puede también aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedad de Parkinson y la e-ansayina. Y ya, profesor. Bueno, chicos, muchas gracias a los dos por ayudarnos en este proceso. Y yo creo que es importante, ¿no? Como recomendación para ustedes y para el grupo, ¿no? Vamos a mirar cómo hacemos una campaña. Yo quiero que este grupo haga una campaña informativa. Más del cuidado de lo que viene de aquí en adelante. Las clases. Entonces, si me hago entender, entonces con ustedes me van a reunir porque quiero hablar como de la alternancia. De cómo cambió nuestra rutina, ¿listo? Entonces, a eso es lo que quiero llegar con este grupo, ¿listo? Y no se preocupen que lo hicieron bien los dos. Y tenemos que tener presente que hay unas incapacidades en el grupo por parte de algunos participantes del grupo. Entonces, vamos a hablar nosotros como grupo internamente después, ¿listo? No se sientan mal. Bueno, entonces nos vamos con el último grupo. Nos vamos con el LGTBIQ. A cargo de la señorita Luisa Alfonso y sus compañeras. ¿Listo? Luisita, compañera. ¿Ada? No. La comparto se probé porque... Es que el archivo que le mante salió como guía. Entonces, las primeras antecedentes están en rojo. Pero el resto está bien. ¿Lo comparto o no comparto? Compartan. Listo, muñeca. Ya comparto. Bueno, nos vamos para acá. Nuestro grupo es sobre la comunidad LGBTQ con mis compañeras Yulitza Betancourt, Lilou Flores y Alisson Barcas. Nuestra pregunta problema se las dice Yulitza. ¿Qué? ¿Qué? La pregunta problema de nuestra tesis es informar a la unidad educativa sobre la diversidad de género en la comunidad LGBTQ. A continuación, Lilou nos va a decir el objetivo general. El objetivo general es consultar en qué momento la comunidad LGBTQ tiene participación en la universidad colombiana y en el barrio del Encuaro. Listo, y ahora sí comenzamos con los antecedentes. Ah, mi objetivo específico es analizar e investigar cuál es la opinión de las demás personas hacia la comunidad LGBTQ. Y mi primer antecedente es ¿qué es ser una persona transgénero? Una persona transgénero es la persona que al nacer no se siente totalmente cómoda con su cuerpo y decide hacerse una operación para cambiar sus genitales y volverse el sexo opuesto. Bueno, pues tampoco me olvidan allá del tema porque pues el tema ya no me corresponde. El siguiente antecedente son los disturbios de Stonewall, que fue un acontecimiento que pasó en Nueva York en los años 60. Fue un bar que se incendió y cayó en ruinas totalmente. Después los de la mafia se apoderaron de ese lugar y decidieron volverlo un bar gay, al cual asistían todas las personas de la comunidad LGBTQ, que en ese momento eran totalmente discriminadas, las acosaban, las maltrataban, decían que eran enfermos mentales, y eran más que todo maltratados por la policía en ese entonces. Entonces ellos el 28 de junio se cansaron de eso y decidieron salir a protestar sobre sus derechos con los policías y con toda la gente homofóbica que estaba en ese entonces en contra de ellos. Y pues ganaron, ganaron como la protesta, y cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo Gay, o también conocido como el Día Pride. Y ya, ya se ve mi compañera Yulitza. Gracias. 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 Acá hay dos casos Hay un grupo de personas que dice que ellos desde muy temprana edad en su niñez Reconocen que ellos son LGBT Mucho antes de experimentar, de tener sus primeras relaciones sexuales Y otro grupo de personas dice que ellos para poder definir su orientación sexual Tuvieron que esperar a su adultez Y experimentar ciertas cosas y tener sus primeras relaciones sexuales Entonces con esto vemos que no hay una edad como clara para ser una persona LGBT Así como hay un niño, no sé, de 13 años puede decir que es LGBT Un adulto también de 90 o así, también puede decir que es LGBT Muy bien, sigo yo Mi objetivo específico es ayudar a esas personas de la comunidad a que no se sientan mal consigo mismos Y voy a hablar también de las marchas de la comunidad LGBT y Q Las marchas de la comunidad dieron inicio en el 28 de junio de 1969 Y en algunas ciudades se celebra la Semana del Orgullo y el Mes del Orgullo También existen otros días internacionales como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia Que se celebra el 17 de mayo El Día de la Conciencia de la Comunidad Intersexual Que se celebra el 26 de octubre El Día de la Visibilidad Transgénero Que se celebra el 31 de marzo Y el Día de la Memoria Transexual Que se celebra el 20 de noviembre Entre otras También les voy a hablar sobre la bisexualidad Las personas bisexuales o más conocidas y llamadas personal B Son las que sienten atracción sobre ese mismo género o diferente género Estas personas a lo largo de su vida tienen, o sea, escogen Quieren seguir siendo bisexuales o quédense ya gays o una persona heterosexual También en Estados Unidos se hizo una encuesta Y fue que el 13% de las mujeres son las que se convierten en bisexuales O son bisexuales Mientras que los hombres son un 6% Bueno chicos Bueno chicos Yo quiero hablar en 3 minuticos que nos quedan de clase Pues a manera general ¿Listo? Primero que todo quiero felicitarlos a cada uno de los grupos Porque se identifica, se reconoce el esfuerzo que cada uno hizo La preparación El estar pendiente del proceso Yo creo que es lo más importante, chicos Este ejercicio no es solamente para mí como profe Ni para el colegio Esto es una experiencia para ustedes, para la vida ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta que este proyecto es el inicio Para su proceso de formación Hoy lo están empezando a realizar Y pónganle atención que cuando hagan su vida profesional ¿Cierto? Que esperamos todos sean profesionales Y yo sé que vamos a apuntarle a eso Entonces En la vida profesional te toca ir puliendo esto Que si yo quiero ser un ingeniero Tengo que presentar un proyecto Que si quiero ser abogado Tengo que presentar un proyecto Medicina Bueno La rama de la ciencia que quiera Tienen que hacer un proyecto de investigación Y eso es lo que estamos buscando en ustedes Como estudiantes de 9 años ¿Listo? Que con temas que están en su contexto Porque estos temas están en su contexto Cultural, académico ¿Cierto? Pues podemos darle una pronta solución Entonces teniendo en cuenta eso Primero chicos Agradecerle inmensamente a cada uno de ustedes A nuestro colaborador que está por ahí Que nos ha estado ahí ayudando Y nos está motivando De verdad que valoro mucho eso Y me alegra mucho saber que tienen esa persona En quien confiar En quien pueden escuchar Y pueden llegar de pronto a transmitir un mensaje Yo creo que es lo más importante Y yo sé que Lo que él vio hoy Va a seguirle puliendo Va a seguirle expidiendo Y de mi parte también Entonces la otra semana Nos queda pendiente el lunes Vamos a hacer una recolección Vamos a hablar entre todos De cómo vimos los grupos Críticamente No entro a juzgar Críticamente Oye mira Es que en el objetivo Tal pasó tal cosa ¿Listo? Porque si nos toca mirar Unas cositas de redacción Pero pues lo vamos a hacer A nivel personal y grupal ¿Listo? De mi parte chicos Agradecerles inmensamente Feliz día Feliz fin de semana Cuídense mucho Éxitos Bendiciones Y nos vemos el lunes Chao 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 Gracias.